¡Genial! Ya estamos aquí en la isla Yoshter, isla Yoshter, la isla donde habitan los... ...bonitos Yossis. Vamos a hablar con nuestro amigo, el único Yossi al que podemos entender es al Yossi verde. Así que... Bien, vamos a montar en Yossi y a hablar con los demás a ver qué está pasando por aquí. ¡Claro que puedo! Vale, por lo visto está el viejo Bossi, que es el Yossi azul que podremos ver aquí, que domina la isla, es el jefe de la isla porque corre mucho y está siendo un dictador con el tema de las carreras. No deja correr a todos los Yossis tranquilos, es demasiado competitivo y quiere carreras uno a uno. Él quiere ser el mejor, solamente quiere ser el mejor, no le interesa nada más. Así que vamos a derrotarle para que los Yossis vuelvan a ser libres y se puedan divertir corriendo todos juntos. ¿Cómo funciona este minijuego? Pues tenemos que ir pulsando los botones A y B al ritmo de la música. ¡Ja, ja, ja! ¡Gané, gané! ¡Claro que he vencido a Bossi! ¡Oh! ¡Qué tramposo! Bien, ¿para qué sirve este minijuego? Pues para conseguir galletas. ¿Y qué podemos hacer luego con esas galletas? Pues podemos llamar a Yossi para que nos ayude en la batalla. Aunque realmente nunca me he puesto a usarlas, así que no sé qué tipo de ayuda es la que dan, no me acuerdo. Solo las usé una vez y fue la primera vez que jugué al juego y ya no me acuerdo qué es lo que hacían. Hace mucho tiempo de eso, pero bueno, da igual, vamos a ver cuántas galletas podemos conseguir. Vamos a apostar todas las que tenemos para conseguir todas las posibles. Estoy seguro de que voy a ganar, así que... ¡Ja! ¡Vamos allá! ¡Vamos, yo si tú puedes ganarles a todos con mi ayuda! ¡Llevo el ritmo en la sangre! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡No fallo ni un botón! ¡Ja, ja! ¡Y tenemos seis galletas! ¡Oh! Parece que tenemos el inventario lleno, así que hay una galleta por ahí que no podemos llevar. Vamos a ver, vamos a ver... Vamos a gastar algo, caja flor, aumentamos nuestros puntos flor en cinco. Tenemos ya un montón de puntos flor. Vale, dame la galleta que me has guardado. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Es mía! Bien. Volvamos a correr. Esta vez con las seis galletas. Vamos a conseguir unas cuantas. Bastantes. Más adelante, sí, me acuerdo de una cosa. En esta isla, más adelante aparece un Yoshi bebé. Y si le damos galletas a ese Yoshi bebé, va engordando, va engordando y se va haciendo gigantesco. Y nos da premios, nos da premios bastante buenos. Sí, 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 para eso es para lo que sirven las galletas principalmente. ¡Vamos Yoshi! ¡Vamos Yoshi! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos Yoshi! ¡Corre! ¡Corre más, corre más! ¡Ja, ja! ¡He vuelto a ganar! ¡Soy invencible! También podemos dejar que Yoshi corra él solito, pero es más arriesgado. Ahí depende todo de la suerte que tengamos. Vaya hombre, seis galletas que no podemos llevar encima. Tenemos demasiados objetos, vamos a aumentar un poco más nuestras flores. Vale, así creo que es suficiente. Tenemos espacio para recoger las seis galletas, así que vamos allá. Oh, aunque igual no hace falta recoger las seis porque no podemos apostar más de diez. Pero bueno, es igual, es igual. Vamos. Vamos a ver cómo están hoy las apuestas. ¡Diez a uno! ¡Si gano se van a multiplicar por diez! ¡Ha puesto diez galletas! ¡Que si gano voy a conseguir cien galletas! ¡Sí, sí, sí señor! Esto sí que me gusta. ¡Vamos Yoshi! ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Por un momento pensé que me iban a adelantar, pero todo ha salido bien. ¿Habéis visto que abajo ponía dos galletas? Pues esas son las galletas que me quedan en el inventario. O sea, si llevamos galletas en el inventario, aparte de las que hemos apostado en la carrera, podemos usarlas para tener un pequeño turbo y adelantar. Bien, hemos ganado un montonazo de galletas, 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 galletas para mí. Sí, 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 sí. Vamos a correr una vez más, ya que tenemos galletas de sobrad. Dios mío, cien galletas en una sola carrera. Esto es genial. Bien, vamos a... A puesto diez y tengo un montón. Venga, Yoshi, confío en ti. Sé que tú puedes ganar solo. Vamos a hacer una carrera dejando a Yoshi que corra de solito. A ver qué tal lo hace. Vamos, Yoshi, tú puedes. ¡Vamos, vamos! Corre, Yoshi, corre, Yoshi, corre, 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 Yoshi. Vamos, 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 vamos. No, no, que te adelantan. Yoshi, corre, me cago en la leche. No, ¿esto qué es, hombre? No, 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 Yoshi. Me has fallado, Yoshi. ¿Cómo has podido? He apostado diez galletas en ti. ¿Cómo puedes fallarme de esta manera? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Yoshi, me lo he pasado muy bien. Ha estado genial. Pero yo tengo que continuar mi aventura para salvar al mundo. Vamos a guardar todas las galletas que tenemos en el inventario para hacer espacio. Bien. Y bueno, Yoshi, pues lo que te estaba diciendo, amigo. Me lo he pasado muy bien, pero me tengo que ir a salvar al mundo. Así que, ¡hasta la vista, colega! Bueno, amigos, pues próximamente continuaremos con la siguiente zona. Vamos a descansar en la posada. Ha sido un viaje agotador. ¡Hasta la próxima!